Felicitar mucho a la gente que trabaja, que se esfuerza, que se dedica todos los días a seguir luchando por un mejor México. Y agradecemos la verdad que hablen, que se expresen todos los trabajadores, que son productivos para la sociedad y que gracias a ellos Aguascalientes está de pie. Gracias a la gente que trabaja, que lucha, que se esfuerza. Y Aguascalientes yo sé que es un estado donde la gente sale adelante, quiere salir adelante, que no quieren que les regalen nada, sino que quieren siempre seguir luchando. Entonces, felicidades a todos los trabajadores en su día. De verdad, gracias por demostrar que hay un Aguascalientes fuerte. Gracias por demostrar que nos esforzamos, levantándose temprano, durmiéndose muy tarde y luego hasta los fines de semana también. Vamos a estar escuchando también a nuestros líderes sindicales. Para mí es sumamente importante los derechos de los trabajadores, la dignidad de la persona, siempre defenderla y luchar por ellos. El sector salud, que es el que el sector IMSS, ISTE, el sector salud, el Estado, todo. De verdad, vamos a llevar estas peticiones porque son recursos que también tenemos que estar trayendo de lo que le corresponde por ley a cada Estado. Entonces, vamos a estar también luchando por esos derechos, tanto para los trabajadores, que sepan que de parte del gobierno del Estado vamos a estar para trabajar por ellos. El tema de las Afores, la gente que con mucho esfuerzo ahorró en su tema laboral, pues la verdad, ojalá se respete la ley. Ojalá se respeta la ley.